Alfredo hace no mucho tiempo atrás habló precisamente en su columna que todos recordamos del perfil político y humano del dirigente de la CGT y en ese momento detrás de esa columna salió la sentida palabra de Claudia Rucci quien hoy también estamos llamando para saludarla primero y para pedirle una reflexión sobre este episodio judicial que tiene un nuevo capítulo Soy Fernando Bravo, Claudia, buenas tardes Buenas tardes, Fernando, buenas tardes Bueno, la verdad que el primer asombro cuando me llamaron mañana es que dudaba de esta resolución de la Cámara y por otro lado una gran sensación de paz, de sentir que uno ha sido escuchado Digo ha sido escuchado porque nosotros habíamos presentado muchas pruebas para quien le estudió el doctor Lijo como creyentes y el juez había cerrado la causa sin siquiera citar a una de esas personas y bueno, hoy la Cámara lo que le está diciendo es que profundice la investigación y que luego de profundizarla, diga quiénes son los responsables y ahí por siempre determinar si eso no lo es a la humanidad ¿Usted tuvo siempre la esperanza de que esto podía suceder, Claudia, o había bajado ya un poquito los brazos? No, no, la verdad que yo tenía dudas pero al mismo tiempo, digo, cuando uno enfrenta este tipo de luchas no debe perder la esperanza, es casi una obligación hacerlo y bueno, yo en el fondo de mi corazón tenía esa esperanza y bueno, la verdad que estoy feliz, no solo por mi familia, sino por los argentinos a mí me parece que, yo me puse a este propósito porque digo el último discurso que mi padre iba a decir y que lo mataron hablaba de pacificación, hablaba de reconciliación de los argentinos y bueno, ojalá esto sirva para eso, ¿no? porque sin justicia, sin verdad, es muy difícil poder reconciliarnos y yo espero eso, yo espero salientemente que hoy en día los argentinos dejemos el pasado atrás y empecemos a mirar el futuro sin ningún tipo de odios ni rencores ¿Pero ustedes también, imagina en algún lugar de su pensamiento la posibilidad de que Firmenich aparezca en los estrados declarando? Bueno, la Cámara lo que le está diciendo es que incluso debía a los exhortes para aquellos que no estén en el país y Firmenich estaba en la lista para declarar Firmenich va a tener baja Ernesto Jabretche, que sí vive en la Argentina la recomendación de la Cámara es que cite a todas las personas que la querella presentó en su momento Claudia Alfredo Leuco la saluda ¿Usted cree que hay algún elemento que usted pueda manifestar que pueda acercar la idea de que se trató de un crimen de lesa humanidad? En realidad, cuando hablé con el juez y le pedí que citara declarar a 16 personas le hice especial hincapié en Ernesto Jabretche porque Ernesto Jabretche en ese momento era subsecretario de Asuntos Municipales de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y él fue el que testó su departamento para que sea el centro de operaciones del atentado a Rucci que estaba a dos cuadras de esa casa en ese momento los montoneros no actuaban en la clandestinidad estábamos en plena democracia y formaban parte del gobierno nacional tenían diputados, senadores, intendentes, gobernadores por lo cual usaron al Estado de hecho las armas fueron trasladadas a los autos de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires usaron al Estado para poder trabajar silenciosamente y no ser descubiertos y yo creo que esto más que fueron funcionarios más que hay una persona involucrada que en ese momento inclusive estaba a cargo de me parece que son pruebas más que suficientes para demostrar que se ha usado al Estado Nacional para cometer este delito Claudia, le agradecimos que nos haya atendido muchas gracias no, gracias por llamarme a Dios Claudia Rucci, diputada por Buenos Aires del Frente Peronista y obviamente la hija del... la hija del Frente Peronista